Sabes, vida mía, porque lloro, porque te quiero Porque te adoro, sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores, recuerdo siempre de tus amores Vida encantadora y fresca brisa, con tu sonrisa me haces soñar Paso los días, paso los meses, paso los años Sufriendo a solas, chatita mía, tus desengaños Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores, recuerdo siempre de tus amores De tus amores, vida encantadora y fresca brisa, con tu sonrisa me haces soñar Paso los días, paso los meses, paso los años Sufriendo a solas, chatita mía, tus desengaños Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Ahí que uno Esa es la aparición Esa es la aparición Esa es la aparición Esa es la aparición Esa es la aparición